Dar la bienvenida al alcalde Linares, a Javier, y agradecerle que esté en la que también es su casa, en este campus científico tecnológico de Linares y en esta Escuela Politécnica Superior de aquí de Linares. Bueno, la verdad que es un convenio que nos ha llevado tiempo al final elaborar por diferentes cuestiones, pero que hoy felizmente podemos firmar y que, en mi opinión, no es más que una muestra más de lo que debe ser, que es la colaboración entre instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén. En este convenio lo que estamos haciendo es poner mutuamente a disposición unos de otros instalaciones deportivas, de forma que, al final, el objetivo común sea que se beneficie la sociedad y la comunidad universitaria. Esto es lo que buscamos, no hay otra cosa. En ese sentido, por parte de la Universidad de Jaén, lo que hacemos es, en horarios específicos, que ya están determinados en el convenio, pues, a través del ayuntamiento, porque el convenio es con el ayuntamiento, puede facilitar que club y asociaciones deportivas de Linares y de la comarca puedan utilizar las instalaciones de la universidad, con la ventaja que tienen para la comunidad universitaria. De manera que, por un lado, sacamos el máximo rendimiento a unas instalaciones que son públicas y, segundo lado, damos un servicio, pues, a las asociaciones de entidades de la ciudad y de la comarca. Y hay que recalcar que, evidentemente, esta, digamos, esta utilización de las instalaciones de la universidad, que fundamentalmente es el pabellón polideportivo, las pistas de palma, que tenemos justo al otro lado de la avenida, son para entrenamientos, nunca para actividades competitivas o con ánimo de lujo, obviamente. Y, por contra, el ayuntamiento lo que hace es ceder, en condiciones también favorecedoras, pues, igual que para otros clubes, instalaciones deportivas de deportes para los que la universidad no tiene esas instalaciones. Estamos hablando, creo, de la piscina y alguna y otra más. En definitiva, tenemos instalaciones en la universidad, el ayuntamiento tiene sus propias instalaciones y lo que hacemos es lo lógico, ¿no?, que es conveniar para un uso por parte de todos de la mejor forma posible para que, como digo, aprovechemos las instalaciones públicas en bien de toda la sociedad. Para mí es un placer firmar el convenio con el alcalde y, bueno, espero que esto sirva, pues, para estrechar aún más los lazos con el ayuntamiento y, por otro lado, pues, también para que sea un servicio público mejor para todas las instalaciones. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a Juan como rector la invitación aquí al campo universitario de Jaén, a la universidad de Jaén, pues, para la firma de este convenio que no hace no más que escenificar el compromiso que hay, como bien ha dicho, entre las dos administraciones o estos dos órganos, tanto el ayuntamiento de Linares como la propia universidad, de llegar a acuerdos. Creo que, al final, intensifica esas relaciones tan buenas que hay entre ayuntamiento y universidad y, por supuesto, nuestro campus, como no puede ser de otra forma. Agradecer también a Gema, a Felipe y a Manuel Valverde, a Manolo Valverde, que estén hoy aquí, también asistiendo a esta firma de convenio, de este convenio que va a favorecer, como no puede ser de otra forma, el progreso social de Linares y de los linarenses, como bien decimos y anticipamos y plasmamos en el propio convenio. El ayuntamiento, con esta firma de este convenio, logra dar un paso más hacia cubrir una demanda que hay en la ciudad de Linares, que es la falta de instalaciones deportivas. Ahora mismo en la ciudad hay poca oferta de instalaciones deportivas y esto viene a cubrir unas necesidades que no podríamos cubrir de otra forma, a no ser que conveniando con universidades, incluso de sus instalaciones o realizando más inversiones, que es también una de las propuestas que lleva el ayuntamiento en los próximos presupuestos de la localidad. Este convenio, junto al plan de instalaciones deportivas, el plan local de instalaciones deportivas que hemos conseguido sacar hace poquitos días a licitación, viene a dar respuesta y hará que Linares empiece a dar respuesta a todos nuestros deportistas, incluidos los deportistas del campus, de la universidad, a nuestros universitarios, puesto que, como bien ha dicho don Juan el rector, al final nos nutrimos, tanto los ciudadanos de Linares como los propios universitarios, de esa conjugación que se va a dar en cuanto al uso de instalaciones deportivas, tanto de la universidad como las que dispone el propio ayuntamiento. Creo que es un convenio importante, creo que es un convenio histórico y no me queda más que dar las gracias a la universidad por su predisposición, por la rapidez, entendemos, de la burocracia que tenemos las Administraciones, pero por la rapidez que se le ha dado respuesta a una necesidad imperiosa que tenía la ciudad, que era obtener instalaciones deportivas de calidad, porque hay que decir que las instalaciones que se van a poner a disposición por parte de la universidad son de mucha calidad, se pueden comprobar, nada más que con la visita y los primeros entrenamientos que hagan nuestros deportistas y cubre esa necesidad que creemos, que sin este convenio no podríamos dar ese paso que ha dado el Ayuntamiento de Linares hacia que haya unas instalaciones suficientes para la demanda que existe. Gracias.